Música 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 Mantenimiento Me elegí por fuentes de mi hermano que me dijo que era una buena universidad particular y que te enseñaban bien Bueno, me parece, no sé, bueno, bien adecuado porque no se dan una oportunidad a los postulantes que tienen, por ejemplo, no sé, menos oportunidades o no tienen económico, bueno, no están bien en la economía de sus padres Es una universidad de la cual tenemos cerca, me la recomendaron y son las únicas carreras que son específicas para el carrero Lo único que le puedo decir es gracias por la oportunidad que nos están dando todos los estudiantes Y nada, ojalá este pueda ingresar